hola amigos como están espero que se encuentren bien en este vídeo les quiero mostrar algunas piezas que nos han llegado sueltas espero que las disfruten que hasta el final pónganme en los comentarios cuál fue su favorito ahí estamos amigos muchas gracias por ver mis vídeos comenzamos un saludo Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete!